¿Qué es el Novenario? Un proceso, un cambio continuo. Escalón por escalón, queridos hermanos, hasta llegar a lo esencial que el Señor nos transforma y nos cambia. Esta es la propuesta de la Iglesia, esta es la propuesta de la Biblia, esta es la propuesta de Dios para con nosotros. Y es lo que después hace que se caiga. También nosotros hemos utilizado tantas palabras. Entonces, nunca queridos amigos nosotros asumimos nuestra responsabilidad, sino que simplemente y superficialmente dejamos pasar las cosas. Que las cosas sucedan y que sucedan de una forma lastimosamente muy negativa. Queridos amigos, del Cantar de los Cantares, capítulo 2, del 8 al 14. La voz de mi amado, ahí viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven. Ahí está, se detiene detrás de nuestro muro, mira por la ventana. Espía por el enrejado, habla mi amado y me dice, levántate amada mía y ven hermosa mía. Porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias. Aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo de las canciones. Aopeya, todo es positivo. Cantar de los Cantares, mi amado que llega. Aopeya, que opinan de Yara, Ginayema. Pasó el tiempo del invierno, pasó el tiempo de las lluvias. Pasó el tiempo negativo, que todo arrasa, que todo mata, queridos hermanos, queridos amigos. Pero depende de nosotros y por eso nos está diciendo. Es una relación tan íntima, por eso es desde el libro del Cantar, de los Cantares, los dos amados, nuestra alma con Dios y Dios con nosotros que nos ama y que nos dice. Que la gracia de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.